¿Qué es el Centro Exams Andalucía? Sí, el Centro Exams Andalucía, después de 5 o 6 años, nos han concedido el estatus de Centro Preparador Premium. Y de 400 y pico centros que trabajan con Exams Andalucía, pues en toda Andalucía solamente hay 31 centros con el estatus de Premium Preparation Center. Muy especial para nosotros. Un reconocimiento dentro del sector de la enseñanza de inglés y de la certificación, la titulación que entregamos. Entonces, sí, el 6 de noviembre ya queda para nuestra historia. Conceder ese estatus, bueno, pues son candidatos presentados, pero sobre todo lo que más se valora es las notas adquiridas, el buen hacer, el sacar merit, sacar honors, no solamente un pass. El Centro Cultural English Center es mi pasión, es mi vida. Bueno, pues el año pasado celebramos nuestro 30 aniversario, ya vamos por nuestro año 31 y todo el mundo que trabaja conmigo son apasionados en su trabajo y eso es lo que nos hace y nos distingue un poquito, creo yo, en comparación con los demás, porque somos un gran equipo, sinceramente. ¿Tenemos profesores nativos? Tenemos profesores nativos, tenemos profesores no nativos, pero cualificados. Yo el concepto nativo está muy, es una palabra que se abusa mucho, porque para mí, yo lo que más valoro, desde luego, es un buen profesional, sea de donde sea. Tengo profesores húngaros, mexicanos, de ingleses, escoceses, australianas, que soy yo, españoles también, que hay muy buenos profesionales. Esto es otro servicio más que ofrecemos a nuestros clientes, la posibilidad de hacer viajes culturales con nosotros mismos, que los organizamos en Semana Santa o en verano. También trabajamos con Interway, que los representamos, y a Kaplan. Y bueno, pues hay cursos en el extranjero a medida, sinceramente, y los trabajamos todos. Distintos puntos. Digamos que últimamente nos hemos centrado en el Reino Unido por cercanía y por los vuelos. Aunque los programas y los cursos en Estados Unidos y en Australia son excelentes, pero por cercanía vamos a aprovecharnos de lo que tenemos aquí cerca.